Los colores. Diez. El blanco es la conjunción de todos los colores. Si lo descomponemos con un prisma, revienta en todos los colores. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado. Rico y bello color. Las canas proverbiales de Urivi Ángel. Las canas del anciano honesto que honran su vida. Las canas de Urivi Ángel. Bellas canas blancas. Honra de quien las lleva con honor. No deben mancharse jamás. Bellas cosas blancas hallamos en la naturaleza como es la Azucena, la reina de las flores. Nubes blancas que son las cisternas del agua. Las olas que revientan en plumones. Furiosas a veces. Tsunamis. Leche materna. Alimento primordial. La luna también es blanca. La circunda un gallinazo. ¿Sabías que el gallinazo es el ave que más sabe volar? La calavera monda. Para allá vamos todos. Blancas constelaciones que fulguráis tan lejos. Cosmos. Inteligencia. Albura. La bomba atómica. Que furia la que entraña. Nieves perpetuas que ya no son perpetuas. Por los estragos del hombre. Esquí de riesgos y emociones. Adrenalina pura. El caballo palomo de Bolívar. El caballo palomo de Bolívar. El caballo palomo de Bolívar. Pero mira las montañas y los techos de las casas y el piso y los árboles. Cubierto todo de nieve, todo blanquísimo. Cathedral 2. La bomba atómica. Tornillo que tiene glaub요. La bomba atómica. Dios es de conocerse. Rosita y José. 10. Nieves que fueron perpetuas, pero se van derritiendo. Calentamiento global amenaza. 11. El día de su primera comunión, blanca ella como blanca es la pureza. 12. Y el día de su boda, ¿cómo le lucen sus atuendos? 13. Las catarazas del Niágara. 14. El árbol arropado por la nieve. 15. El cotopaxi blanca la nieve, blanca la fumarola. 16. Anillos de Saturno. 17. Escultura en hielo. 18. Y vamos a mirar varias. 19. ¡Qué artista! 19. Para labrar una obra pasajera. 20. El tigre blanco. 20. Raro espécimen, pero bello. 21. Dándose el hombre su paseo entre las nieves. 21. Escultura en hielo. 22. ¿Quién podrá creerlo? 23. Volcán nevado del Ruiz, su nieve va siendo un proverbio. 23. El oso polar vive en el polo norte, su blancura es la blancura de la nieve. 24. Escultura en hielo. 25. Escultura en hielo. 25. ¿Pero lo crees? 26. Para mí es increíble. 27. Cristales de nieve que parecen alhajas. 27. Así es la nieve. Así se cristaliza el agua. 28. ¡Bella orquídea! 29. ¡Bella orquídea! 30. ¡Bella orquídea! 31. Garzas blancas, macho y hembra emulan en blancura. 31. La vieja recogió granizo después de la lluvia. 31. El armiño. 32. Su traje mula con la blancura de la nieve. 31. Es un habitante del polo. 32. Esculturas en la nieve. 33. Nieves perpetuas. 33. Nieves perpetuas. 34. La criatura inteligente será capaz de conservar el mundo, pues es su reto. 34. La paloma es el símbolo de la paz y la pureza. 35. Y el pajarito blanco. 35. ¿Cuál es el símbolo de la paz y la pureza? 35. ¿Cuál es el símbolo de la paz y la pureza? 36. Escultura en el hielo. 47. ¡Qué cincel y qué artista! 47. Número de la paz y la pureza. 49. ¿Cuál es el símbolo de las piezas? 50. ¿Cuál es el símbolo de la piel más blanco de los dos? La camelia, agua, cielo, nieves y altura, orquídea blanca, escultura en el hielo, cara de mujer, otra orquídea blanca y una tercera y otra más, nunca sobra, y hay que admirar la belleza. Escultura en el hielo, increíble. El Papa en la misa de Pascua, la gran celebración cristiana con el pregón pascual, ornamentos blancos, porque Cristo es vida y pureza. Y el Papa que es todo blanco. Así se cristaliza el cuarzo. Translucido, transparente y alvo. Ojalá conservaras la pureza de tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!